De acuerdo a las gestiones y medidas realizadas ante el avance del COVID-19, el Gobierno Regional de Lima viene ocupando el segundo lugar en su capacidad de gastos de presupuesto por el Ministerio de Salud. Las cifras oficiales han sido publicadas en el portal web de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, se da a conocer que conforme al decreto de urgencia número 26-2020, más de 4 millones de soles fueron otorgados a los centros hospitalarios de la región Lima, y el 34.6% de estos recursos fueron gestionados para temas como bioseguridad, acondicionamiento y habilitación de ambientes en los hospitales. De esta manera, el compromiso por la salud pública de la población se manifiesta por parte del gobernador regional Ricardo Chavarría y los funcionarios regionales, que vienen gestionando múltiples acciones para hacer frente al coronavirus en esta parte del país. Gracias. 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 Gracias.